Diosito, por favor, que pueda vender todos estos panes para comprarle los medicamentos a mi abuelita, que está muy enfermo. Ahora quiero ver quién se le va a comer los panes a ese mugroso. ¡Lleve sus panes! ¡Lleve sus panes! Sí, señora, la orden. ¿A cómo ustedes los panes? A don Belpecid. Bueno, véndeme uno. Mira, y te puedes quedar con el bolso. Niña, no sé quién es estos panes, pero están muy ricos. Mi abuelita, y gracias por su compra. Gracias. Dios mío, me encargué de arruinarlos. Véndeme uno. Toma. Vamos a ver qué le sabe hacer el pan a este. Son muy buenos. ¿Quién los hizo? Mi abuelita. No entiendo. Bueno, niño, con la de vuelta. Me llevo otro pan. Ya le voy a poner su compra. ¿Listo? Pero si yo los arruiné. Ya verás. Dame un pan de estos, a ver qué es lo que sabe. ¡Qué asco! Señor, ¿qué le pasa? Mis panes no saben a feo. Esto sabe horrible. Pero, ¿cómo es posible? Si yo dañé todos esos panes y tú los bendiste todo. ¡Me engañaste! Porque siempre ellos me protegen. ¡Me engañaste! No entiendo. ¡Me engañaste! Gracias.